Música Quiero contar que ya superamos las 10.000 viandas que las viandas fueron entregadas a los merenderos La Mano de Dios, la Papa Francisco y se sumó un merendero más que se llama Pan de Vida Música Soy Walter de Banfield Solidario Quiero agradecer al Club Atlético Banfield por brindarnos el apoyo del primer momento con todos los recursos que pudieron ayudarnos y las instalaciones al 100% A nuestros colaboradores que tenemos un grupo muy lindo y muy hermoso de aproximadamente 35 personas donde obviamente jornada tras jornada vamos reduciendo grupos por una cuestión de la pandemia pero están todos siempre al pie al cañón Así que muchísimas gracias a todos Muchas gracias a la comisión y muchas gracias a todas las personas que colaboran día a día Música Estamos más que agradecidos, felices por este aporte que nos dan sábado a sábado para ayudar justamente a los niños y niñas de nuestro barra Somos Banfield Solidario y le damos la bienvenida a la primavera Música 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 Música